Hola que tal amigos actuales y futuros suscriptores de nuestro canal, mi nombre es Douglas Castillo y en el día de hoy les vengo a traer el guion completo filtrado de Vengadores 4 la verdad quería hacer en un solo video todo el guion y el guion es realmente bastante largo y tiene muchos detalles sé que han habido muchas filtraciones y muchos guiones filtrados pero este es el guion que más me convence el que tiene más coherencia y el que me gustaría a mi que fuera, no puedo saber con exactitud si este guion es verdadero o no pero lo único que sé es que salió hace más de un mes y no duró ni una hora, luego lo bloquearon y lo eliminaron así que eso le da más credibilidad, así que sin más preámbulos, comencemos Acto 1 El logotipo de Marvel Studios aparece y luego se convierte en polvo que se esvanece en la siguiente escena Un Milano gravemente dañado entra a Wakanda a través de la abertura de campo de fuerza Un Baku quiere derribarlo pero Rocket le hace saber que ellos son los buenos Tony y Nebula salen del Milano y se reúnen con los Vengadores restantes La tarjeta de título de los Vengadores aparece y saltamos el tiempo un año después En un helicadier vemos al nuevo director de Heel, Tony Stark, el cual atiende a su nueva y mejorada Legión de Hierro Tanto Pepper como Happy están ahí, Tony bromea con Pepper, ¿por qué no llevas el traje? Refiriéndose a la armadura de rescate que desarrolló para ella, la cámara luego se desplaza hacia dicha armadura Dos miembros de la Legión de Hierro están desaparecidos, vemos y aprendemos sobre su paradero Uno está con la tía May ya que Peter ha desaparecido, el otro está con Harley, el chico de Iron Man 3 Ya que ahora está completamente solo después del snack Tony recibe una llamada del nuevo secretario de defensa, Rodri, War Machine Quien le pregunta por el paradero de Steve Rogers Rodri le dice que está tratando de hacer su trabajo y que el gobierno quiere saber War Machine realmente no quiere arrestar a Steve Llamó a Tony porque el gobierno le pidió que le marcara a Tony y espera que él le dé algún tipo de excusa por lo que hace Steve Cortamos a Japón Steve está detrás del volante mientras Villa Negra se enfrenta a los Yakuza por su cuenta Ella regresa al auto y pregunta algo así como ¿No te gustaría salir y pasar un buen rato? Básicamente vemos aquí que Steve ha perdido la voluntad de luchar Él se unirá a las misiones pero cuando se trata de participar realmente no lo hará Están en Japón porque escucharon acerca de un arquero sin escrúpulos conocido como Ronin Que creen que es la persona que caza a Skrull que se hacen pasar por Yakuza Como sugieren los rumores que se están manejando sería Ojo de Halcón Lo encuentran y lo ponen al tanto de sus pérdidas Quieren traer toda la ayuda que puedan obtener para que Ojo de Halcón les diga dónde está Atman Pasamos a Noruega, lugar donde murió Odín Thor se encuentra con los salgardianos sobrevivientes al ataque de Thanos Están mirando libros viejos tratando de encontrar el Vajala El cual ha sido reconectado en algún lugar de la Tierra Alternativamente se encuentra con el Dr. Selvill Thor espera que a través del Vajala pueda traer los héroes caídos Están Valkyria, Rocket y tal vez Tony Tenemos una recreación de la visión de Thor en la era de Ultron El Müller aparece en esta visión También aparece Heimdall quien le dicen que no están muertos Thor no encuentra lo que está buscando Pero, si no están muertos, ¿dónde están? Cortamos a Thanos mirando la gema del alma en su guantalete dañado Él activa la piedra y entra en el mundo alma Él tiene una larga conversación con Gamora antes de irse Cuando él se va nos enfocamos en todos los cuerpos estáticos que vemos en el fondo Uno de estos es el Dr. Strange que tiene el poder de volar libremente por este mundo Spider-Man es consciente de la situación debido a su poder aranido Pero todavía no puede moverse Dr. Strange lo saca de ese estado congelado Y hace lo mismo con el resto de Vengadores Almas Discuten la victoria futura que vio Pero menciona que será a un gran costo Capitana Marvel finalmente llega a la Tierra Y ella se encuentra con Tony Ya que él es el nuevo director de SHIELD Ella dice que está buscando a Fury Los otros Vengadores son traídos para escuchar las noticias Ella ya ha visto esto antes La persona se vuelve en polvo y dice que hay una salida Todo lo que necesitan es la Gema del Alma y el resto de la Gema del Infinito Para poder darle un rango infinito Recuerda al resto de los Vengadores que el Guantalete del Infinito está dañado Pero hay otro en Nidavellir Y Rocky se pregunta cómo pueden llevar la Gema del Infinito Hacia el Guantalete si los seres normales no pueden llevarla sin morir Adman dice que tiene una idea Se encuentra con Hanpin Hanpin desarrolla bandas cuánticas que pueden contener la Piedra del Infinito Hace esto al dispersar todos los excesos de energía en el Reino Cuántico Capitana Marvel se queda con el resto de los Vengadores mientras intenta detectar la ubicación de Thanos Capitana Marvel le dice a Steve que parece basura Este se limpia, se quita la barba, se pone el traje y el escudo de Vengadores una vez más Lo que Capitana Marvel le dijo le dio la posibilidad de traer a los Vengadores de vuelta Lo que le ha dado esperanza y una nueva perspectiva de la vida Tony, Adman y Steve usarán Brea, el sistema binario retroenfoque amplificado que vimos en Civil War Para mirar hacia atrás en la batalla de Nueva York Tony quiere mostrarle algo que notó el otro día cuando usaba Brea La interacción entre las Gemas del Infinito Él le muestra al momento en que usaron la Gema de la Mente Cetro de Loki para desactivar el tercer actor Gemas del Espacio Y espera que si logran obtener a menos una Gema del Infinito puedan deshabilitar el resto de Gemas en el Guantalete Los Vengadores se enfrentan a Thanos y antes de comenzar él le muestra algunas visiones con la Gema del Tiempo Tony ve una vida relajada y normal con Pepper y su hijo Adman se ve a sí mismo entrenando a Casey Lan para que sea un héroe Casey Lan tiene 16 años Tony dice que puede ayudarlos Él le muestra a Steve la posibilidad de usar la Gema del Tiempo para deshacer sus propios pesares Steve se ve a sí mismo en la pelea contra Calavera y deteniéndolo antes de hacerse estallar También se ve a sí mismo retrocediendo en el tiempo y viviendo una vida normal con Peggy Tenemos algunas peleas uno contra uno Capitana Marvel se enfrenta contra Thanos y Capitana Marvel está destruyendo a Thanos Este usa trucos baratos para sacarla del juego Steve empuña al Strong Breaker A medida que transcurre la batalla el Guantalete se destruye poco a poco y las piedras se caen una por una Los Vengadores usan las bandas cuánticas para recoger las piedras del suelo Y las usan para desactivar el Guantalete cada cierto tiempo de la pelea Eventualmente ellos ganan y el Guantalete es destruido Los Vengadores han reclamado toda la Gema del Infinito excepto una Thanos usa la Gema del Alma para ir al mundo Alma Cuando Capitana Marvel intenta recoger la Gema del Alma se convierte en polvo Necesitan un sacrificio para obtener la Gema Nebula menciona que Volmir fue el último lugar de descanso de la Gema del Alma El equipo se divide de nuevo Algunos van a Volmir y otros van a Nidavellir por el Guantalete del Infinito En Volmir Steve se encuentra de nuevo con Cráneo Rojo y este le recuerda que debe hacer un sacrificio Tony se ofrece a sí mismo pero Steve interviene recordándole que aún tiene mucho por vivir Él termina sacrificando su vida y Tony obtiene la Gema del Alma Esto demuestra que Tony realmente amaba a Steve como un hermano Finalmente hicieron las paces En el mundo del alma los Vengadores Alma matan a Thanos pero él regresa una y otra vez Finalmente toma la delantera y mata a los Vengadores Él usa el tiempo infinito que ahora tiene en la Gema del Alma para adquirir experiencias de modo que cuando salga será más fuerte En la Tierra ensamblan el otro Guantalete y Tony lo usa ya que él es el único que puede usar la Gema del Alma Él usa su nueva armadura para sobrevivir Revierte el chasquito pero daña severamente su brazo izquierdo lo cual tiene mucho sentido ya que ese brazo ha sufrido durante los últimos 10 años Y este Guantalete es zurdo Los Vengadores de la Gema y todos los demás desaparecidos durante el chasquito vuelven Llegan preguntando por Steve pero también regresa Thanos quien ahora es mucho mucho más fuerte Thanos lucha contra los Vengadores pero esta vez tiene la ventaja Literalmente destruye a todos Algunos de los Vengadores originales realmente mueren Viuda Negra muere haciendo que Hulk estalla en rabia Ojo de Halcón muere Banner muere después de ser separado de Hulk Solo Thor y Tony sobreviven a esta batalla Todos están caídos y Thanos decide celebrar su victoria seguro de que su cuerpo soportará otro chasquito debido a lo que le hizo la última vez Entra a la Gema del Alma para hablar con Gamora y mientras está en ese estado Nebula usa el Guantalete del Infinito para desterrar a Thanos a costa de su propia vida Como un homenaje a los cómics La película termina con un funeral masivo y esta sería la escena rumoreada en donde aparecen todos los personajes Escena post créditos 1 En Wakanda Shuri finalmente lo ha hecho Ella ha arreglado a visión pero hay un pequeño problema Ahora se hace llamar a sí mismo Ultron y quiere su venganza Este sería el villano de Vengadores 5 Causando que los nuevos Vengadores se unan Escena post créditos 2 En una habitación oscura hay 6 sillas Uno de ellos es Tony y otro es T'Challa Entregan las 6 bandas cuánticas que contienen las 6 gemas del infinito Tony recibe la Gema del Alma y Pantera Negra recibe la Gema del Poder Los otros 4 invitados son desconocidos Se mantienen en la penumbra Bueno muchachos y que opinan de este guion filtrado a mi en lo personal me encantó Me gusta que todos esos rumores y todas esas escenas que se han rumoreado Están dentro de este guion pero no están justificadas con viajes en el tiempo Están justificadas de otra manera y a mi en lo personal me encanta más así Creo que jugar con el tema de viajes en el tiempo puede ser peligroso para Marvel Y creo que si hacen una película de esta forma tendría mucho más sentido y mucho más lógica Obviamente habrán cosas que faltan habrán cosas que se pueden cambiar en el transcurso del tiempo Pero a mi en lo personal me encanta este guion pero leo sus comentarios Que opinan de este guion Muchas gracias por reproducir el video completo Perdón por hablar así de rápido pero era la única forma de tratar de que este video no saliera tan largo Espero que les haya gustado Si les gusta dale un pulgar arriba Si no se has suscrito al canal que estás esperando Suscríbete Si sé que estoy desconectado porque volví a trabajar y ahora tengo menos tiempo Pero trataré de no descuidarlos y subir mis videos periódicamente Así que muchas gracias y nos vemos y nos leemos en una próxima ocasión Ah no se les olvide que en la descripción está el enlace para los que quieran donar voluntariamente Para que me pueda mantener activo en este canal y no descuidarlo como sucedió la otra vez La idea es poder seguir trayéndole ese contenido que a ustedes tanto les gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!